Los propietarios de Trajineras en Xochimilco tratan de mantener a flote uno de los principales atractivos turísticos y desparcimiento de la Ciudad de México. Permanecer inactivos debido a la contingencia sanitaria por más de tres meses ha generado desempleo y pérdidas monetarias que poco a poco están hundiendo una de las principales fuentes de ingresos para los habitantes de esta alcaldía. Pues en primera pérdida económica y pues todos los que dependemos de aquí ya sean remeros, pues todos los muchachos que nos apoyan en este trabajo pues han ido a sus pueblos, han regresado porque muchos no son de aquí y pues sí, en la parte económica, más bien nos han pegado en parte económica. Muchos han ido a trabajar a lavanderías, a albañiles, no sé, no sé qué es lo que encuentran. Marco Antonio Chavarría heredó de su padre el negocio que daba trabajo a 16 personas. En más de 40 años nunca había tenido que enfrentar una crisis como la que trajo la pandemia del coronavirus. Nunca, no, no, la primera vez que vivimos esto. No, nunca se había parado como ahorita, no, la verdad nunca. Cuando fue lo del temblor, apenas lo que pasó, hubo afectaciones en el embarcadero y como un mes, mes y medio se detuvo el servicio porque también no se pudo navegar porque bajó el nivel del agua y ya no pudimos trabajar, pero no como ahorita, no. Sin obtener ingresos, solo pudo costear con su bolsillo el sueldo de un ayudante y el mantenimiento de sus embarcaciones que permanecen amarradas a la orilla del embarcadero Nuevo Nativitas. Porque ahorita, después de que pase el primer día de esta pandemia, se va a tener que volver a pintar, algunas trajinas se tienen que mandar al taller porque como son de madera con el sol, se abren y como son ahorros que como casi hechas artesanalmente, llevan coco, entonces eso se tiene que volver a recoger, bueno, se tiene que dar mantenimiento y es un gasto adicional que uno no ha generado ganancias y hay que invertir en compostura. En septiembre de 2019, un joven falleció ahogado en los canales del embarcadero de Zacapa al caer de una trajinera. Este hecho impuso una serie de medidas que restringieron la afluencia de visitantes y la renta de embarcaciones en Xochimilco. Pero fueron las medidas sanitarias por la pandemia, las que terminaron de estancar una actividad que aún no tiene una fecha para regresar y se desconoce la forma en cómo lo hará. El negocio ya no va a ser como antes porque ahorita de aquí que encuentran una cura me imagino que van a poner restricciones igual que como, no sé, mínimo, que no vayan juntos las muchas personas y ojalá y también el gobierno nos ayude a dar promoción, no sé, porque la verdad sí, mucha gente, mucha gente dependemos de aquí de Xochimilco, de las trajineras, la verdad. Con imágenes de Ricardo Aldaiturriaga, Agencia Cuadratín México.